Esta es la Palabra en Vos, les habla el Padre Marcelo Cristiani de la Institución de Almanutá y hoy meditamos en el Evangelio según San Juan, del capítulo 15, versículo 26 al capítulo 16, versículo 4. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonio porque están conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Serán echados de las sinagogas. Más aún, llegará la hora en que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios. Y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue esa hora recuerden que ya lo había dicho. No les dije estas cosas desde el principio porque yo estaba con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos transitando este tiempo de Pascua y ese misterio de amor que vivimos en la Semana Santa, misterio de amor por el cual Jesús entrega su vida al Padre en el Espíritu Santo, y de esa forma nos redime a cada uno de nosotros, ese misterio de amor a lo largo de este tiempo de Pascua sigue desplegando distintas facetas, ángulos para el crecimiento y la maduración y alegría de nosotros los cristianos. Y en este Evangelio se nos presenta como una nueva faceta de esto que es el misterio de la Pascua. Misterio de Pascua que es experiencia que hemos de vivir en el corazón y que verdaderamente nos desafía y nos alienta para poder alcanzar con la ayuda de Dios. Jesús se está despidiendo de sus discípulos y en este despedirse dice que enviará al Espíritu Santo que será quien dé testimonio de él y que los discípulos darán testimonio también de él. Ciertamente que los discípulos que han sido acompañados, alentados, sostenidos, que han tenido un confidente, un amigo, un padre en Jesús, experimentan la incertidumbre de sentir que Jesús se va y los deja. Y experimentan también esa incertidumbre, admiración, sorpresa y cierto desconcierto de que va a venir el Espíritu y habitará en ellos. Es decir, esa comunidad cristiana que tenía una guía, una orientación, un aliento, pero también un pararrayos, un paraguas que los estenía porque era Jesús el que decidía a dónde vamos, qué hacemos, qué dejamos de hacer. Pues ahora los discípulos experimentan que esa presencia de Jesús, que ya no estará más físicamente con ellos, están invitados a creer que ese Cristo por el Espíritu habita en sus corazones. Vivencia que invita a la madurez, a creer que sin Jesús presente físicamente, Jesús presente en mi corazón vía espíritu, va a seguir guiándonos y orientándonos. Pero es un llamado a un acto de fe profundo en que ese Jesús que nos ha acompañado lo hemos interiorizado en el corazón y habita en nosotros. Acto de fe de madurez, acto de fe de hacerse cargo y este es el punto que en este tiempo de Pascua hoy se nos invita a asumir. Ciertamente que cuando hemos alimentado nuestra vida de fe, naturalmente acompañados por un familiar que tenía fe, por un catequista, por un cura, por una monja, por algún matrimonio lleno de fe que nos ha acompañado en nuestra vida, hemos sentido la experiencia de Jesús en el corazón, pero también el apoyo de quien caminaba al lado. Pero, pues, en este contenido de Pascua que se va revelando hasta llegar a Pentecostés, la invitación es a hacernos cargo de que esa vivencia de Jesús en nuestro corazón tiene que madurar, tiene que hacerse adulta y tiene que caminar como individuos que van protagonizando y dando pasos en el seguimiento de Jesús. Sin duda, contenido de fe y vivencia interior de Cristo en el alma que se tiene que seguir alimentando a través de la oración, de la escucha de la palabra, de la asistencia, naturalmente al templo y al culto del seguimiento de nuestros pastores, obviamente que sí, pero haciéndonos cargo. Es la invitación a la madurez, es lo que se celebra en el sacramento de la confirmación, la adultez del ser cristiano. Y, naturalmente, que eso nos genera incertidumbre y, naturalmente, también temor. Pero Jesús nos dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y dará testimonio en ustedes. Y, naturalmente, las consecuencias de hacernos cargo serán, a veces, persecuciones, ¿no? Cuando somos coherentes con lo que creemos, quizá tendremos alguna incomprensión y alguna persecución, quizá en lo laboral, en lo familiar, dentro de los amigos, evidentemente que sí. Pero también persecuciones interiormente, cuando nosotros, ante la certeza de un paso de fe que tenemos que dar, ante la certeza de que tenemos que volver a dar una oportunidad a un ser querido que se equivocó, nos invaden los miedos, las incertidumbres, ¿será verdad? ¿esto no será una ocurrencia mía? Y descalificamos esa persecución que también viene de adentro. Pues bien, invitación esta a creer en el Espíritu Santo que es Jesús presente en nuestras vidas y hacerle fiel y caminar siguiendo ese Espíritu para seguir conformando este cuerpo que es la Iglesia. Le queremos pedir a la Santísima Virgen María, aquella que en la Anunciación recibió el anuncio del ángel, pero también en el Cenáculo en Pentecostés, vuelve a recibir el Espíritu Santo que ella nos permita, naturalmente, recibirlo y confiar en esa presencia viva de Jesús vía Espíritu en nuestros corazones para caminar en el seguimiento de Jesús y para transmitir esta buena noticia a nuestros hermanos y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Santo Espíritu, ven y lléname de ti, ven y cubre con tu amor los vacíos que hay en mí. Santo Espíritu, ven y cubre con tu amor los vacíos que hay en mí. Ven y lléname de ti, ven y cubre con tu amor los vacíos que hay en mí. Hoy en mí ante tu altar. Santo Espíritu, ven a mí. Santo Espíritu, ven a mí. Ven y lléname de ti, ven y cubre con tu amor los vacíos que hay en mí. Como lo hace como lo hace a Jesús. Santo Espíritu, ven y cubre con tu amor los vacíos que hay en mí. Santo Espíritu, ven y cubre con tu amor los vacíos que hay en mí. Santo Espíritu, ven y cubre con tu amor los vacíos que hay en mí. Santo Espíritu, ven y cubre con tu amor los vacíos que hay en mí. ven a mí Santo Espíritu ven a mí reaviva en mi ser los sones que el Padre ha confiado en mí ¡Gracias!